Mami, mama, mi patino, no mi no mi da, Dios, jam, abonare, mi, mi, sama. Dios amado en la reglínzama Ay, ay, fíjtilo lo que aportes suco Fíjtilo lo que aportes suco Ya en el momento pasemos ayer no Ya en el momento pasemos ayer no Ay, ay, fíjtilo lo que aportes suco Ay, ay, fíjtilo lo que aportes suco Ya en el momento pasemos ayer no Ay, ay, fíjtilo lo que aportes suco Ay, ay, fíjtilo lo que aportes suco Ay, ay, fíjtilo lo que aportes suco Ya en el momento pasemos ayer no Ay, ay, fíjtilo lo que aportes suco Ay, ay, fíjtilo lo que aportes suco Ay, ay, fíjtilo lo que aportes suco Ay, 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 fíjtilo lo que aportes suco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!